Buenos días a todos. Hoy es un día especial porque vamos a ir a celebrar nuestro aniversario de bodas. Nuestro aniversario fue el 18 de febrero y la verdad estuvimos en casa viendo nuestro video de boda, dándonos algunos regalitos y bueno, el día de hoy decidimos salir a comer para celebrar pues esta fecha tan importante para nosotros, así que queremos que nos acompañen. Y como es un almuerzo, entonces queremos hacer desayunar algo muy sencillo. Estoy aquí poniendo a tostar pan. Miren. Y voy a... oh, ya está listo el café, así que voy a elegir las tazas. Uy. ¿Café? Bueno, estoy sirviendo un poquito de café. Mi marido té. Bueno, ahora sí ya cambio. Ya me eché una manita de gato, como decimos en México, zarpazo de tigre. Y voy ahorita entonces a la estación de Nagoya. Vamos a ir a un restaurante, pues como les decía, a celebrar. La verdad es que duramos cinco años a distancia de novios, después nos casamos. Y como que cada fiesta, cada celebración que tenemos, pues la queremos disfrutar muchísimo. Pues porque es la primera vez que estamos juntos pudiendo celebrar un año más, ¿no? Entonces, bueno, vamos. Miren, amigos, allá están construyendo una casa. Son unos nuevos edificios por aquí, por la estación. Hay mucho sol, no sé si se vaya a alcanzar a ver, pero bueno. Bye, bye, tren. Vean la estabilidad del tren y mi bolsa ahí. Vamos rumbo a la estación de Nagoya. Véan la estación de México. ¡Vamos a ver conmigo! Amigos, pues ya llegamos, te ves súper lindo. Tenemos la vista del tren bala pasando la estación de Nagoya y bueno, estamos ansiosos por empezar a comer. Sí se aprecia que va pasando el bala, bueno pues ese es el tren bala, es el famoso Shinkansen en japonés y bueno, nos han traído... Es calamares. ¡Gracias! 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 y termina y termina bueno amigos les quería mostrar aquí el baño wow la tapa se abría sola la verdad que este baño estaba muy completo podrían encontrar toallas femeninas para limpiar los lentes también había este tipo de papel para la grasita de la cara, del maquillaje palillos y enjuague bucal un baño completísimo, ah y también crema para manos amigos amigos estamos como en una no es manifestación, está dando como un mensaje la verdad no entiendo nada pues pero esa bandera que está ahí es como súper sensible para los asiáticos pero bueno nadie parece estar escuchando estamos en medio de la ciudad vamos de regreso a casa vamos de regreso a la ciudad vamos de regreso a la ciudad vamos de regreso a la ciudad oh van a regreso a la ciudad vamos de regreso a la ciudad vamos de regreso a la ciudad ni comida sino que llegué a preparar la comida de la semana amigos para estar organizada este es yaquisoba esto es yaquina ni cuyaga ni cuyaga estas son hamburguesas de tofu y pollo este es carne con una salsa de dulce y vegetales y aquí tengo un poco de salmón también al vapor con vegetales este es el recetario que uso las recetas las he bajado de internet de vídeos de otras chicas youtubers por acá entonces eso me ha ayudado bastante que les parece y así ya tengo lista la semana porque esta semana trabajo cuatro días seguidos entonces pues no me da tiempo de cocinar pero mejor me organizo en lugar de caer siempre en el restaurante o en la pasada y bueno este día lo vamos a acabar cenando ya ligero y un poco de chatarra este es pizza man un panecito relleno de queso este es un pollo frito pollo frito y este es un cuadrito de arroz que se llama onigiri es de mayonesa con atún se los recomiendo este sabor es muy rico y con un poquito de agua mineral creo que sergio se pidió esta sopa extraña pero bueno esta es nuestra cena gracias por acompañarnos en este vídeo los espero en instagram nos vemos para la próxima bye bye